Buenas tardes para todos los presentes, continuamos con la programación del seminario en esta jornada de la tarde con una de nuestras invitadas nacionales. Soy Paola Zambrano y seré la moderadora de la ponencia titulada Perra de seis tetas, preñada de incertidumbre de Luz Ángela Lizarazo. Luz Ángela es artista plástica de la Universidad de Los Andes, Colombia y de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. Su obra se caracteriza por ahondar en la fragilidad, la dicotomía entre lo público y lo privado y las interacciones con espacios urbanos y con los otros. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en distinguidos espacios nacionales e internacionales como la Biblioteca Luz Ángela Arango, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Centro Gallego de Arte Contemporáneo en España, el Shanghai Museum of Class en China y el Instituto Figuerey Don Ferraz en Brasil. La ponencia tendrá una duración total de 45 minutos. Quienes deseen de nuestros asistentes podrán formular sus preguntas a través del chat en Zoom. Al final de la intervención de Luz Ángela vamos a seleccionar y a socializar solamente dos de ellas. Así que bueno, también les recuerdo que para poder llevar el registro de la asistencia y para que ustedes puedan contar con su certificado, les vamos a estar dejando en el chat el enlace para su registro, un formulario para la asistencia. Así que bueno, de nuevo muchas gracias por su presencia y en especial a Luz Ángela por acompañarnos en este seminario de Arte y Alteridad. Así que te damos nuevamente la bienvenida y te escuchamos, Luz Ángela. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Realmente para mí fue como una gran oportunidad poder escribir esta ponencia durante este tiempo de pandemia. La invitación me llegó cuando estábamos todos en cuarentena y aproveché como ese regalo que me dieron ustedes de sentarme a escribir sobre lo que significa mi trabajo, sobre lo que significa ser mujer en este momento y ser mujer artista en Colombia. Entonces pues me voy a referir a tres proyectos míos en particular y he querido de todas maneras también como hacer énfasis a que estamos viviendo una situación bien particular y bien compleja a nivel humano, a nivel universal también, pero como pues todo esto ha afectado nuestro trabajo, nuestro ser artista. Entonces si quieres, Juan, poner la primera imagen de la ponencia. Mientras tanto, bueno, comienzo. Esta ponencia se llama Perra de seis tetas, preñada de incertidumbre. Mi trabajo tiene mucho que ver con la mujer, tiene mucho que ver con la feminidad y esta imagen que ustedes van a ver de una mujer con seis tetas fue apareciendo como a lo largo de mi trabajo y se ha ido imponiendo cada vez más, ¿no? Como esa presencia de, pues claramente que tiene que ver con la maternidad y con lo más esencial de lo femenino. Esta charla lleva el nombre de Perra de seis tetas, preñada de incertidumbre y yo hago uso de la palabra preñada porque es un término que solo se refiere a lo femenino y que me gusta porque lleva implícita la idea de contener, de gestar, de llenar. Esta es la imagen con la que yo quería comenzar. Es un bordado. Dentro de mi proceso, pues yo utilizo diferentes técnicas y me gusta muchísimo investigar sobre técnicas para poder dibujar y este bordado está hecho sobre un mosquitero, un mosquitero popular. También la palabra preñada trae consigo el imaginario animal, pues se habla de la preñez sobre todo y especialmente cuando se refiere a los animales. O cuando queremos hacer énfasis en la idea de poder y animalidad del estado de estar fecundada de algo fuerte y poderoso. Fecundar es un aspecto masculino que tiene relación directa con el cuerpo femenino. La incertidumbre que es la otra palabra importante del título de esta conversación ha sido parte de nuestro ser desde siempre, pero ahora y con ahora me refiero a nuestro nuevo estado a partir de la aparición de este enemigo invisible que se llama COVID-19 y que es nuestro nuevo estado de cosas, donde hasta nuestros cuerpos se encuentran ahora preñados de incertidumbre. Ya nada en nuestra vida es certero, conocido ni seguro. Todo puede cambiar. Esta sensación de incertidumbre ha despertado alarmas en nosotros de distinta índole. Nuestra seguridad está en peligro si alguna vez tuvimos certeza de esa seguridad. El tiempo ya no es eterno y tenemos que actuar. Se activa la alarma vital. Cuando la alarma sobre la fragilidad de nuestra vida se activa, el deseo es convocado. El deseo de crear, crear para actuar. ¿Luz Ángela? ¿Sí? Discúlpame que pena te interrumpa. Es que debemos detener un momentico la ponencia porque parece que tenemos un problema técnico con el audio y ya lo vamos a solucionar. ¿Listo? Ok. ¿Y debo volver a empezar? Ya te digo por acá. Estamos tratando de resolver el audio. ¿Listo? Gracias. 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 Listo, Luis Ángela, podemos continuar. Ok, ¿y desde dónde retomo? Continúa, ¿desde dónde quedas? Bueno, estaba hablando sobre, hay una alarma que se nos activó a todos con este momento que estamos viviendo, que es la alarma vital, es la alarma sobre nuestra vida, ¿no? Sobre la fragilidad de nuestra vida. Y cuando esa alarma se activa, el deseo es convocado. El deseo de crear, crear para actuar. El cuerpo y la mente se unen como un dueto perfecto para llamar a todos los personajes invitados a participar en este acto de sanación chamánico. Para mí, el arte es un acto de sanación. El arte es escenario de los afectos, porque el arte produce afinidades o rechazos. Emociones, el arte transforma, cura la ceguera al hacer visible lo invisible o lo que no se quiere ver. Creo que ahí ya puedes cambiar de imagen. Puede incluso hacerte ver otros mundos posibles y cura la mudez, pues da voz a lo que algunos quieren callar. Puede incluso atraer diferentes voces de todos los extremos y todas las interioridades. Un concierto de diferentes voces que cobran armonía y ritmo en quien se atreve a reparar en ellas para darles un nuevo sentido o comunicación, o para refutarlas y negarlas la incomunicación. Creo que puedes cambiar. Y puedes pasar a la siguiente también. Alteridad proviene del latín alteritas, que es el título de esta ponencia, ¿no? Que a su vez deriva del latín alter, que significa otro. Siento que dentro del arte, claramente como dentro de nuestro oficio, siempre estamos poniéndonos en el lugar del otro y haciendo como esos intercambios de personalidad constantes durante nuestro trabajo. Para la filosofía, la alteridad es lo contrario a la identidad y en este sentido puede ser definida como la relación de oposición que se registra entre sujeto pensante, es decir, el yo, y el objeto pensado, o sea, el no yo. Así, la alteridad es el principio filosófico que permite alternar o cambiar la propia perspectiva por la del otro. Uno de los principios de la teoría de la alteridad es que el yo en su forma individual solo puede existir a través del contacto con el otro. Pues el ser humano, como sujeto social, tiene inherentemente una relación de interacción y dependencia con el otro. Según la alteridad, para constituir una individualidad es necesaria primero la existencia de un colectivo, pues el yo existe a partir del otro y de la visión de este. El otro permite que el yo pueda comprender el mundo a partir de una mirada diferente en relación con la propia. Eso que nos es tan difícil, ¿no? De poder transformar nuestra propia mirada. El arte es una experiencia, una experiencia que parte de un individuo y se dirige idealmente a una comunidad e idealmente quiere o pretende generar cambios en el otro. Es lo que hacemos cuando ponemos nuestra obra frente al espectador, ¿no? La obra que no se completa hasta que no está en un lugar para ser observada e interactuar con el otro. Intenta establecer un diálogo o una relación. El arte sin contacto con el otro carece de sentido. Necesita de la activación de la mirada externa. El arte se diferencia del panfleto porque se atreve a romper con las etiquetas, con las identidades preestablecidas, con el dictamen, las ideologías, las creencias, contra el prejuicio o la posición más confortable. El arte también me permite hablar desde las tripas, pensar con el estómago, activar todos nuestros cerebros y nuestros corazones. Esta obra que estamos viendo aquí es una obra muy antigua del 2008 y me gusta porque todavía tiene vigencia dentro de mi discurso cuando yo hablo de hablar desde las tripas. Es una tripa grande, tejida y dibujada, dibujada con músculos y con rostros y con muchas cosas suceden ahí, como en este objeto. En este escenario se prepara el lugar para crear otros mundos posibles, desde las tripas, desde adentro. En el registro de la posibilidad, porque aún no los conocemos, tenemos que invocarlos. Y los invocamos de qué manera, con la intuición, que es otro aspecto de lo femenino. La intuición, cómo escuchar y empezar a actuar desde esa primera idea que llega a la mente y te hace movilizar, escribir una frase, empezar un boceto, tomar una decisión, actuar o detenerte. Ahora quisiera hablar acá de otro proyecto que se llama Animales de Poder. Desde ese lugar del que estaba hablando antes de la intuición, mis personajes femeninos, las niñas y mujeres que habitan mis mundos, tomaron la voz, se hicieron presentes, salieron de la oscuridad generando experiencias sensibles que las obras detonan en nosotros. Nos hablan de nuestra memoria, de nuestros ancestros, de nuestra relación con la naturaleza y de nuestra fragilidad que viene de la mano de nuestra fuerza, porque fragilidad no es sinónimo de debilidad. Los Animales de Poder, creo que hay otra imagen, esto, sí. Los Animales de Poder llamaron al Mundo Intermedio, el Mundo Intermedio es otra serie que vamos a ver más adelante, y lo habitaron para recrear nuevas visiones de lo que dábamos por perdido, de lo negado, desplazado y vulnerado por realidades y creencias impuestas que nos desarraigan de lo propio, alterando nuestra relación con la naturaleza y con los demás. Todo lo que hacemos está en relación con el otro, causa efecto en el otro, lo individual es colectivo. Animales de Poder llegó a mí a través de una meditación. No sobra aquí contarles también que yo soy formada como maestra de Kundalini, entonces los procesos de meditación son muy importantes dentro de mi quehacer, artístico también. En esa meditación un escarabajo gigante cubrió todo mi cuerpo. Pude sentir el movimiento de su respiración, la textura del cuerpo por debajo pegado al mío, y enseguida entendí que había algo que yo debía traer a la luz, y este animal era un mensajero. Cuando estas cosas suceden dentro de mi quehacer es cuando siento que la intuición es demasiado importante en mi proceso artístico. El escarabajo me habló sobre la tenacidad. Es un animal que tiene su objetivo claro y va empujando esa bola de tierra que va armando a su paso, y así la bola llegue a ser más grande que él, no se detiene. Es el animal más fiel sobre la tierra. A partir de esta experiencia hice mi primer dibujo, que fue el dibujo que vieron hace unos minutitos. Y mi curiosidad me llevó a ver otros animales y a entender que cada uno de ellos tiene algo que lo caracteriza y lo hace sobrevivir y sobresalir, no solo en su especie, sino en el mundo. Cada animal tiene su propia medicina. Creo que puedes pasar a la siguiente diapositiva. Estos son los dibujos de animales de poder. Así, por ejemplo, bueno, puedes dejar si quieres esa imagen. El chihuiru es el animal más sociable de todos. Le gustan los animales de otras especies y los otros animales se sienten cómodos con él. La tortuga, uno de los animales más longevos, me enseña sobre el tiempo, los movimientos lentos, dejar el afán, dejar de correr y protegerme dentro de mi propio cuerpo. Perra, zorra, cabra, loba, entre otros bellos y poderosos animales, han sido utilizados para describir con menosprecio una mujer. Pienso que el imaginario ya sabe qué característica de cada uno de estos animales es sobresaliente para describir cualquier cualidad en lo femenino. La sagacidad, la astucia, la libertad. Yo prefiero observar el mundo con los ojos mansos de una vaca, proteger mis crías como una zarigüeya, construir mis propios refugios como un castor, huir con la agilidad y la gracia de una gacela, ver en la oscuridad como una lechuza, observar desde arriba y tomar distancia como las aves, meterme en la piel de una serpiente para arrastrar mi vientre contra la tierra y desde ahí enroscarme en el árbol de la vida. Reconozco el poder de sanación de los animales como camino a un mundo interno que me conecta con lo verdadero. Esta imagen que estamos viendo aquí hace parte de un dibujo muy largo, pero me gusta muy largo en dimensiones. Y me gusta tenerla aquí porque justamente lo que une el proyecto de animales de poder con mundo intermedio, que es específicamente un proyecto sobre los mitos indígenas. La serpiente es el animal más importante de la cultura espiritual indígena. Y en este momento y a través de este animal de poder es que puedo hablarles sobre el mundo intermedio. Una serie de obras que me ha permitido excavar en la memoria de nuestros ancestros, apropiarme de lo que ha llegado hasta nosotros a través de los tiempos y untarme de la medicina del hacer en donde el arte me ha permitido ser muchos personajes diferentes. Me gustaría que pasaras a la próxima imagen, por favor. A la próxima esta. He podido ser la serpiente del mito Moinani, de la gran serpiente, pero también la hija del Haibanau, devorada por la gran serpiente con los collares de poder del Haibanau. Voy a leerles aquí un pequeño extracto de este mito para que entendamos de qué es este dibujo, pero me gustaría que dejaras la imagen del dibujo antes. Gracias. Dijoma es un gran cacique. Quiere seguir el estudio, el camino de la boda del agua o anaconda, con el fin de saber qué hay en el mundo acuático. Dentro del proceso de aprendizaje, infringe la dieta sexual. Aquello serpentino que ya se había formado en él cae de su frente durante el baño sin que el irresponsable aprendiz se percate de ello y se convierte en una culebrita que posteriormente encuentran sus hijas en la quebrada. Llevan el animal a la casa y lo depositan en forma sucesiva en diferentes recipientes vacíos, cada vez más grandes, los cuales terminan rebosantes de agua, pues esa víbora es la dueña del agua. Luego, puesta en un hoyo en el patio de la maloca, lo va agrandando hasta convertirlo en una gran laguna. La más hermosa de las hijas de Dijoma alimentaba a la culebra con bolas de almidón de yuca. El día en que el ostentoso cacique celebra un baile ritual para hacer conocer a la gente, la mascota de sus hijas, el animal devora a su cuidandera junto con el almidón que ésta le ofrece. Dijoma, resuelto a vengar a su hija y a recuperar los collares que ella luciera el día de la tragedia y en los cuales reside su poder como cacique, se deja devorar por la bestia. Recupera los tesoros y procede a rasgar lentamente el costado del acierto. Sufre al hacerlo porque a quien hiere es a su propio espíritu. Este mito que estamos viendo acá fue el primer mito que dibujé. Y aquí quiero hacer referencia a un texto que escribe Breiner Huertas sobre esta feria para una exposición que hice en la Galería Jenny Vila en el año 2019 que se llamó así, El mundo intermedio, y Breiner la describe así. Estamos en el mundo intermedio, en el mundo que fue creado por unos dioses y que será sobrevivido por otros. Somos una especie que imagina lo divino, que proyecta unos seres que nos precedieron, por lo general encarnados en los astros y cuya creación se basa en las preguntas que nos hacemos sobre el universo, cosmogonías. Mundo intermedio, mundo del intersticio, del lapso, del pensamiento y de la especulación. Los orígenes o sobre aquello que está entre lugares como los jardines y las celosías. Aquí Breiner hace referencia a un proyecto mío sobre las rejas de las ciudades, pero yo no quiero referirme a ese proyecto en este momento. El mundo intermedio puede verse desde una interpretación muy personal de mitos indígenas colombianos, aunque los límites geopolíticos de un territorio llamado Colombia no encierren la potencialidad de aquellos relatos. Mundo intermedio es una serie de dibujos cuyo punto de partida es el mito Uwa, es decir, el principio del mundo según los tuneos. Me gustaría que pasaras a la próxima imagen y a la otra, esta. Al principio, el universo estaba conformado por dos esferas, el mundo de arriba de una luz cálida y seca y un mundo de debajo de oscuridad húmeda y vacío. Vino después el movimiento y los mundos de abajo y de arriba se mezclaron y como resultado de esa mezcla surgió el mundo intermedio. Brainerd en su texto se refiere al mito que justamente da título a mi serie. Es así que la esfera superior blanda, que es de color blanca y de donde proviene el agua, y la esfera inferior roja en relación a la fertilidad. Si bien la complejidad de esta cosmogonía la abordamos como extraños, como agentes que no pertenecemos a dicho sistema de creencias y la misma verbalización del mito en nuestros términos lo simplifica. En ese sentido, busca dar un paso más allá de una interpretación o traducción porque se significa y plantea las posibilidades de este mito en función de su propia carga simbólica. De esta manera, poder y fragilidad pueden habitar el mismo cuerpo, igual que miedo y tranquilidad. Son posibles imágenes explorando el germen de lo mitológico que es la capacidad de sincretizar los cuerpos bajo una energía que lleva de la mujer al río, del insecto al sol, de la luz al árbol. No habrían palabras, sino el dibujo mismo, lo que es bastante consecuente con las propiedades míticas, es decir, cuando las letras no eran letras sino grafías y las inscripciones originarias tenían la forma de la naturaleza. A partir de estos mitos me sumergí en el reencuentro de nuestra verdadera cultura y comencé el estudio de nuestros mitos que ha sido un reto para mi capacidad cognoscitiva, retórica, especulativa, imaginativa, moral, lleno de asociaciones metafóricas y metonímicas que han llenado mis dibujos de seres fantásticos que me hablan de la luz, la oscuridad, la vida, la muerte, el deseo, la verdad, la transformación y la creación. Creo que puedes cambiarte de imagen. Estos son representaciones de los mitos. He podido ser el sol furioso, este es un mítico que habla justamente de la creación de los astros, y celoso, que teme que le quiten a su esposa, que es lo que está sucediendo en este mito. Y he podido ser la luna castigada, que es la figura negra y enviada lejos del sol, su amado, obligada a estar lejos de él, pero también la luna, que se vale de su sagacidad y busca la manera de reencontrarse con el sol y opacarlo algunas veces al año, que son los eclipses. ¿Podrías cambiar de imagen, por favor? Este. Este es un mito precioso que se llama La sierva y el jaguar. Ahora sí quisiera hablar del último proyecto que se llama Las niñas. El oficio del arte puede ser la dimensión más sensible del sentir. Si quieres, quitemos este texto y nos quedamos con la próxima imagen. Perfecto. La piel como el órgano más grande de nuestro cuerpo. Aquí cabe la piel de gallina, los pelos de punta, la piel del revés, morderse la lengua, erizarse, pues la piel es habitada por el placer, por el dolor, por nuestros duelos, no solo en el sentido de llorar una muerte, sino en el acto de empezar a marchitarse. Morirse de miedo ante lo que sucede y ante lo desconocido. Morirse de guardarse adentro todo lo que no nos atrevemos a decir o todo lo que empieza a morirse en el alma y en el cuerpo de una niña embera de 11 años violada por 7 soldados de nuestro ejército en el día del padre. Este hecho sucedió durante nuestra pandemia en Colombia y para mí ha sido como uno de los hechos más dolorosos que han ocurrido en nuestro país. Hasta el día de hoy, esto fue el 21 de junio, hasta el día de hoy estos soldados no han sido enjuiciados y esta niña no ha recibido justicia. Yo quiero leer un texto muy cortito de Virginie de Ponto sobre lo que es la violación. La violación es un programa político preciso, esqueleto del capitalismo. Es la representación cruda y directa del ejercicio de poder. Designa un dominante y organiza las leyes del juego para permitirle ejercer su poder sin restricción alguna. Robar, arrancar, engañar, imponer, que su voluntad se ejerza sin obstáculos y que goce de su brutalidad sin que su contrincante pueda manifestar resistencia. Correrse de placer al anular al otro, al exterminar su palabra y en el acto de crear parimos sin dolor y con placer. Nuestra mirada sobre el otro no es una mirada inmaculada. Está construida, manchada, ya con asociaciones del otro, con experiencias pasadas. Si quieres pasar a la próxima imagen, yo dibujo a partir de mis propios retratos, utilizo mi imagen como un acto político, pero mi intención es representar todas las mujeres del mundo. Como dice Eugenio Viola, curadora actual del Mambo, sobre esta serie que se llama Las Niñas, la estrategia de autorretratarse dentro de la obra se convierte aquí en un acto social y político radical a través del cual Lizarazo denuncia los vergonzosos casos recientes de abuso sexual perpetrados por el ejército contra niñas indígenas en Colombia. Un acto de identificación doloroso, pero necesario, que denuncia no solo el exceso de violencia contra las mujeres en este país, sino que como en todas las obras de arte exitosas, Lizarazo lo universaliza en una reflexión amarga y general sobre el exceso de violencia social, política y cultural que aflige la sociedad contemporánea. Eso. Pensando en la experiencia de esta niña en Vera, quise también parir algunos dibujos, poniéndome en la piel de la mayoría de las niñas de este país. Niñas sin ejército, niñas sin bandera, niñas sin himno, niñas sin escudo, niñas sin patria. El arte tiene un compromiso con el lugar y en el momento en el que se trae a la luz. Y mi mensaje quiere ser claro y a la vez plantear algunas preguntas. Podemos a través de estas imágenes plantearnos un mundo diferente o queremos seguir siendo los mismos. ¿Tiene el arte el poder suficiente de evocar para todos y generar un cambio de conciencia en nosotros como país, como comunidad? ¿O solo alcanza el impacto del momento para después quedarse en la memoria de unos pocos y morir sepultado en el silencio? ¿Queremos negar lo sucedido para repetirlo? ¿O queremos generar conciencia y cambio a través de nuestras creaciones? ¿Queremos resignarnos o concebir un mundo diferente? ¿Podemos? La verdad nos perseguirá donde quiera que vayamos. No podemos escapar. ¿A dónde escaparíamos? Las niñas tomaron su voz y esa voz nos perseguirá donde quiera que vayamos. Esos dibujos en 20 años seguirán narrando la historia de una niña violada, de una niña sin bandera. No tenemos escapatoria. Escribir perra de seis tetas preñada incertidumbre me abrió la puerta para ver de cerca de manera muy honesta mi postura sobre el arte como elemento transformador de la humanidad y su poder chamánico. Puede sonar ambicioso este poder atribuido al arte, pero en mi experiencia es el lugar desde donde puedo realmente comenzar una conversación con mi alma y desde allí con los otros. Cuando se acaban las palabras, cuando se corta el diálogo, siempre me queda el arte para comunicarme. Siempre ha sido así para mí y continúa siendo. A través del recorrido de estas tres series que he seleccionado a propósito, Animales de Poder, Mundo Intermedio y las niñas, hago un recorrido en donde saco a la luz la fuerza contenida de lo femenino como poder atado a la naturaleza, a la vida y a los procesos de la vida de la mujer como contenedora y creadora. Una fuerza que explota con todo su poder cuando a través de la obra los personajes recuperan la voz, la visibilidad, las palabras y el proceso de sanación. Me valgo de los animales como seres vivos que me permiten conectarme con un mundo interno y diverso que es para mí el verdadero. Y para ir más profundo y a través de esto llego al mundo intermedio, el mundo de nuestros ancestros que ha llegado a nosotros a través de la oralidad y al que nosotros mismos en un supuesto acto de descolonización le habíamos dado la espalda, aunque afortunadamente ya empezamos a desmenuzar, recuperar e incluso enarbolar todo lo ancestral como nuestra bandera, una bandera más auténtica y real que las impuestas por otros. Así como me valgo de nuestras fortalezas como mujeres en el mundo real y el imaginario, también pongo sobre la mesa en la serie de las niñas la desigualdad entre lo femenino y lo masculino en una sociedad en la que aún el machismo y la cultura patriarcal tiene más voz que la nuestra, la de las mujeres. Es importante decirlo, lo hemos estado diciendo y lo seguiremos diciendo, y cada vez somos más las voces que estamos clamando por un equilibrio entre la racionalidad y la intuición, entre fecundar, concebir y parir, entre lo íntimo y lo proyectivo. Pues hasta aquí está el escrito de mi ponencia, no sé si tenga tiempo de leer un poema. Ah, sí, Ángela, tenemos todavía unos minutos, cinco minutos. Claro, lo que pasa es que tal y como está mi pantalla, no me permite, ah, espera, ya, a ver si puedo, ya, esta es la, esto es el poema que quisiera leer para terminar, que es un poema de María Sabina, que es una mujer, indígena, chamán mexicana que ya murió, y dice así, soy mujer que mira hacia adentro, soy mujer luz del día, soy mujer luna, soy mujer estrella de la mañana, soy mujer estrella de Dios, soy la mujer constelación huarachi, soy la mujer constelación bastón, porque podemos subir al cielo, porque soy la mujer pura, soy la mujer del bien, porque puedo entrar y salir del reino de la muerte, soy una mujer que llora, soy una mujer que escupe, soy una mujer que ya no da leche, soy una mujer que habla, soy una mujer que grita, soy una mujer que da la vida, soy una mujer que ya no pare, soy una mujer que flota sobre las aguas, soy una mujer que vuela por los aires, soy una mujer que ve en la tiniebla, soy una mujer que palpa la gota de rocío posada sobre la hierba. Soy una mujer hecha de polvo y vino aguado. Soy una mujer que sueña mientras la atropella el hombre. Soy una mujer que siempre vuelve a ser atropellada. Soy una mujer que no tiene fuerza para levantarse, levantar una aguja. Soy una mujer condenada a muerte. Soy una mujer de inclinaciones sencillas. Soy una mujer que cría víboras y gorriones en el escote. Soy una mujer que cría salamandras y helechos en el sobaco. Soy una mujer que cría musgo en el pecho y en el vientre. Soy una mujer a la que nadie besó jamás con entusiasmo. Soy una mujer que esconde pistolas y rifles en las arrugas de la nuca. Soy mujer que hace tronar. Soy mujer que hace soñar. Soy mujer araría. Mujer chuparrosa. Soy mujer águila. Mujer águila dueña. Soy mujer que gira porque soy mujer remolino. Soy mujer de un lugar encantado, sagrado, porque soy mujer aereolito. Soy ciervo de siete púas. Soy una creciente a través de un llano. Soy un viento en un lago profundo. Soy una lágrima que el sol deja caer. Soy un gavilán sobre el acantilado. Soy una espina bajo la uña. Soy un prodigio entre las flores. Soy un mago. ¿Quién sino yo inflama la cabeza fría con humo? Soy una lanza que anhela la sangre. Soy un salmón en un estanque. Soy un señuelo del paraíso. Soy una colina por donde andan los poetas. Soy un jabalí destiado y rojo. Soy un quebrantador que amenaza la ruina. Soy una marea que arrastra la muerte. Soy un infante. ¿Quién sino yo atisba desde el arco no labrado del dolmen? Soy la matriz de todos los bosques. Soy la fogata de todas las colinas. Soy la reina de todas las colmenas. Soy el escudo de todas las cabezas. Soy la tumba de todas las esperanzas. Muchas gracias. Bueno, Ángela, pues muchas gracias por esta presentación. Voy a permitirme entonces revisar en el chat. Encontré en ese momento una primera pregunta. Y la hace Michelle y Rojas, quien plantea que sería interesante escuchar sobre las técnicas que manejas, Luz Ángela, y la relación que hace, la relación que podría tener estas técnicas con los temas que tú abordas en tu trabajo. Bueno, en estas series en particular que elegí, son solamente dibujos. Yo dibujo siempre con técnica mixta. Me encanta experimentar materiales. Entonces, en estos dibujos hay tintas, hay acuarelas, hay acrílicos, y pues no sé lo que vaya encontrando ahí. Aquí tampoco es tan fácil conseguir materiales espectaculares. Entonces, más bien como aprovecho lo que tenemos a mano y saco el mejor partido posible. Y sobre la técnica y la temática, lo que sí podría yo decir es que para mí dibujar es casi que un acto meditativo, ¿no? Es como bordar o como una técnica de meditación. Es realmente cuando yo estoy dibujando, que estoy concentrada y estoy sanando y estoy como ahí a través de esos universos, en un estado completo de entrega y de interioridad. Vale, Luz Ángela, muchas gracias. Hay otra pregunta que quiero como completarla un poco con algo que yo tenía acá, como sí, como algo para consultarte también, y es, bueno, ya nos estás hablando un poco en tu presentación también acerca del proceso creativo, cómo ahí juega esta idea de la intuición asociada a lo femenino, o la meditación también, como acabas de comentar y demás. Pero lo siguiente sería pronto si nos puedes profundizar un poco la idea de qué pasa con el después, digamos, de la creación. Un poco como con la exhibición de este tipo de obras, como en qué espacios se suelen presentar. Y también, de pronto, bueno, aunque sí va a tener relación también nuevamente con el proceso de creación, si tú, de alguna manera, te involucras, de alguna forma, a otras mujeres, o cuál ha sido, digamos, también ese acercamiento, por ejemplo, a estos mitos indígenas, ancestrales, si has tenido algún tipo, perdón, digamos, de experiencia, también de contacto con comunidades indígenas actuales, que puedan también estar presentes en las reflexiones que tú presentas en tus obras. Bueno, la pregunta es larga y son varias preguntas. Si hay algo que dejo por fuera, luego me lo recuerdas, por favor. Entonces, ¿qué pasa con el después de la creación? Pues normalmente las obras siempre tienen que ir a lugares expositivos, sea exposiciones temáticas, individuales o colectivas. Yo me muevo muchísimo por redes, porque me parece que es muy importante que todo el mundo tenga acceso a estas imágenes, no las obras, como decía yo también en mi ponencia, no tienen sentido guardadas en un taller. Es el momento en que las obras, al estar en contacto con el espectador, sea para tener un contacto positivo o negativo, no importa el tipo de contacto que tenga, lo que importa es que haya ese contacto con el espectador y es finalmente el espectador quien termina para mí la obra de arte. Entonces, pues en estos momentos de pandemia, además, en que tantas exposiciones se cancelaron, yo tuve cinco exposiciones encerradas en pandemia, cuatro en Colombia, una en Estados Unidos. Lo que hice fue mostrar todas esas imágenes por redes, todo lo que pude, ¿para qué? Pues para hacerlas visibles. En el caso de las niñas, por ejemplo, eso ha sido súper bonito porque esa imagen del ejército salió en el periódico del tiempo, entonces tuvo una visibilidad impresionante. Está en este momento en una exposición en el Mambo, donde están recogidos todos los dibujos de ese proyecto que fue muy lindo, que se llama De Voz a Voz a Voz, en el cual cada fin de semana, sábados y domingos, un artista colombiano hizo una imagen para el periódico diciendo lo que era para cada uno de nosotros lo que significó la pandemia, ¿no? Y cómo desde el arte podemos hablar sobre el COVID o sobre las cosas que están sucediendo para nosotros durante el COVID o fuera de nosotros o dentro de nosotros. Respecto a si involucro a otras mujeres en mis procesos, sí, yo he formado cinco bordadoras desde hace, como desde el año 2008 que regresé a vivir a Colombia y es con esas bordadoras con quienes yo hago todas, absolutamente todas mis obras de bordado. Y respecto al contacto con otras comunidades con los mitos también, yo en mi taller he tenido dos indígenas de diferentes etnias en particular conversando sobre los mitos, también pidiéndoles su opinión sobre mis dibujos porque me parece que es un tema tremendamente delicado, ¿no? Hablar sobre los mitos de este lugar tan cómodo de uno como habitante de ciudad. Y en este momento también estoy en otro proyecto muy bonito con indígenas Embera, con quienes estoy en contacto haciendo un proyecto con bastones de mando. Y bueno, digamos que ese es un proyecto con el que estoy apenas comenzando, pero sí, me interesa muchísimo ese diálogo con las comunidades indígenas de nuestro país. Ha sido de una riqueza impresionante además porque también siento que siempre hemos estado mirando afuera, ¿no? Siempre nuestras referencias son de afuera, de pensadores franceses, ingleses, ingleses, americanos, pero nosotros mismos le hemos dado la espalda a estas, a la sabiduría de nuestros ancestros que es realmente impresionante y que ahí están, por lo menos para mí hasta el momento, casi todas las respuestas a mis preguntas. Bueno, Luz Ángela, pues muchísimas gracias por tu presentación. Con esto ya damos por finalizada la ponencia. Gracias también al público que nos acompañó. Y aprovecho pues para señalar que vamos a tener entonces un pequeño receso de 30 minutos. Luego vamos a regresar con la ponencia Plástica Sonora, Escucha Mediatizada, Reducida, Revelada, Profunda e Infinita de Carlos Mauricio Bejarano. También aprovecho y les recuerdo a quienes no lo hayan hecho que por favor registren su asistencia en el formulario que se está dejando en el chat de Zoom para que puedan obtener pues el certificado de asistencia al seminario. Y por supuesto reitero la invitación a que nos sigan acompañando pues en el resto de la programación que tenemos hasta el día viernes. Así que bueno, con esto entonces finalizamos y de nuevo pues muchísimas gracias y en especial a Luz Ángela por compartirnos sus valiosas reflexiones sobre su proceso creativo. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes. Creo que estaban pidiendo la palabra por ahí, pero pues me imagino que hay un tema de tiempo que hay que respetar. El poema igual leí que lo querían tener, entonces pues lo voy a enviar al correo electrónico con el que me he estado comunicando para que si ustedes pueden hacérselo pasar a las personas que lo quieran tener porque es un poema súper bonito y poderoso, bonito que circule y gracias a ustedes por la invitación y por todo. Luz Ángela, disculpame que no estaba yo viendo aquí, pero me están diciendo que podemos darle la palabra a Daniela, le estaba pidiéndola hace un momento, entonces si Daniela continúa aquí en la sala y pues pueda hacer su interés, entonces. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Daniela, soy una persona sorda, pues no sé, quisiera preguntarle a usted si ha trabajado con comunidades que tengan otros códigos lingüísticos o que hayan sido víctimas del conflicto o que hayan sido personas que hayan tenido una historia muy marcada, porque pues yo también estoy como interesada en el trabajo con las comunidades y también hago mucho dibujo con puntillismo, lo que es acuarela, pero entonces quisiera como saber a profundidad cómo hace usted ese acercamiento con las comunidades, cómo es el tema de la comunicación y lo delicado que podría llegar a ser una apropiación en este contexto, cómo uno genera como ese vínculo en el que la misma comunidad no se vaya a sentir como ultrajada, sino que sientan que uno va a hacer un trabajo con respeto, que es un trabajo que no va a ser simplemente llegué y me robé la intervención y me fui a exponerla, sino que también sea como un trabajo de inclusión con la comunidad, que sea un trabajo que se pueda incorporar a otras propuestas, no sé si te me puedes contar cómo es tu tema o si has trabajado con discapacidad, por ejemplo, o si no te interesa o si es un trabajo que podrías llegar a hacer con una persona, por ejemplo, con discapacidad auditiva que manejamos un código lingüístico de comunicación. Muchísimas gracias por el espacio. Hola, claro que sí. Muchas gracias a ti por la pregunta. No he trabajado hasta el momento con personas con discapacidad. No he tenido como ese, no sé, me ha dado ese regalo porque para mí todo lo que me llega a través de mi trabajo siento que son regalos que me da la vida para poder profundizar en temas que son importantes. Entonces, pues hasta el momento no se me ha dado, esperaría que se me dieran, no sabría en este momento cómo relacionarme y cómo poder hacer una obra desde ese lugar. Tienes razón cuando hablas de cuando uno trabaja con una comunidad, esa sensación de llegar y tomar de una comunidad, la que sea, para beneficio propio. Es una pregunta que yo siempre me hago, ¿no? Desde el mismo lugar de la creación, pero también luego en el momento de la comercialización. Es un tema delicadísimo, delicadísimo que yo creo que todos los artistas tenemos que cuestionarnos desde los artistas, desde los artistas que trabajan en el tema de la violencia o con víctimas de violencia, ¿no? Luego, ¿qué pasa cuando uno realmente comercializa esa obra y la vende? ¿Qué hace con eso? En mi lugar, lo que yo puedo hablar sobre esto es que, y en el proyecto que estoy haciendo en particular en este momento, yo pago, digamos que todos los dineros con los que se financian los proyectos que están haciendo los indígenas son financiados por mí, pero luego al final de la exposición y en el momento de la comercialización, lo que yo voy a hacer, porque es algo que va a suceder el próximo año, es que el resultado de las ventas va a ser 50% para ellos y 50% para mí. Siento que es una manera de devolver y de agradecer como lo que yo recibo de ellos, ¿no? Porque pues finalmente lo que yo estoy haciendo es, pues no lo podría hacer sin toda la información y todo el saber que ellos me están dando. ¿Cómo llegar? Para mí siempre ha sido una... Siempre han llegado a mí estas personas. Digamos que yo sí creo en una conexión que uno tiene con el universo que hace posible que cuando yo me siento a trabajar en un proyecto de alguna manera, me llegan las personas. Me llegan las personas que están interesadas o que tienen el conocimiento y de alguna manera llegan a mí y ahí ya enganchamos y empezamos nuestro proceso creativo. Y sí, sí es delicado. Yo creo que todo lo que hacemos en este trabajo cuando queremos hablar sobre lo humano y para lo humano tiene que tener una carga de delicadeza y de respeto por el otro muy profunda. Bueno, de nuevo muchas gracias Luz Ángela y a Daniela también por su pregunta.